El día de hoy se llevó a cabo el proceso de consulta popular de la ciclovía Boulevard Marcelino García Barragán, donde desde muy temprano personas se dieron cita para poder emitir su opinión. Fueron 81 casillas de votación, las casillas estuvieron disponibles desde las 8 de la mañana, las cuales estuvieron ubicadas en 50 domicilios diferentes, mismas que corresponden a las 13 colonias aledañas a la ciclovía. Durante el ejercicio fueron diversas las posturas, había quienes estaban en contra. Es contraproducente, porque es más la contaminación con la parada de camiones, porque afectan la viabilidad, si es necesario, pero bien planeado, no nada más así hacerla aquí se pone, tienen que hacer las cosas bien planeadas, pero alternativas, y no es el momento, y esto es la ciclovía, voy de acuerdo también, lo dicen que en otros mundos, en otras partes, sí, pero son primermundistas, nosotros somos tercermundistas, no tenemos ni la cultura de ninguna especie para imponer, para imponerlo tiene que tener la ciudad bien trazada. Trabajo, y traigo carro, y es un asco bulevar y olímpica, me tengo que ir más temprano a trabajar. Pero por otro lado, ciclistas y vecinos la defendían. Yo uso el transporte de la bicicleta, entonces me hace injusto que una cosa que ya está hecha la desaparezcan, ¿verdad? Se supone que es dinero que gastó el pueblo, dinero del pueblo que gastaron nuestros gobernantes, no quiere decir que porque ya está hecha la vamos a quitar porque hay quien se oponga. Digo, yo siempre tengo mi carcancha, pero yo voy mejor a la bicicleta toda la vida. Estamos a favor de la ciclovía, entonces tenemos la esperanza de que toda la colaboración de los ciudadanos sea a favor de la misma. Es un derecho que todos los ciclistas tenemos, entonces me parece excelente que se nos esté dando este parteaguas entre el tomarnos en cuenta ahora y el antes del no. También el rector de la Universidad de Guadalajara dio a conocer su postura sobre el tema. Bueno, yo creo que en este caso concreto se solicitó la consulta y evidentemente debe de hacerse, pero yo creo que en el futuro debe ser, es un hecho que es parte de la planeación de la movilidad en toda la ciudad y yo creo que lo idóneo es que la planeación de la movilidad incluya un buen transporte colectivo, un buen transporte en bicicleta y además en carros. Contingente de ciclistas rodaban con la consigna de sí a la ciclovía, los cuales se dieron cita en la Plaza de la Bandera para en conjunto poder emitir su voto en las diferentes casillas proporcionadas por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado. El colectivo Bicicleta Blanca también salió a votar y continúa luchando por la movilidad no motorizada ayudando a crear conciencia por las muertes que han sufrido los ciclistas. Aquí en Marcelino García Barragán han muerto 5 personas a las inmediaciones en bicicleta y si la ciclovía ayuda a salvarle la vida a una persona vale la pena y es justificada. Hay que recordar que solo el 30% de las personas se mueve en carro, el otro 70% se mueve en distintos medios de transporte como es caminar, como es la bicicleta, como es el transporte público. Entonces pues el 100% de la población puede decidir sobre el espacio público. En las instalaciones del IEPC se dieron cita a varios colectivos de ciclistas a la espera de los resultados. Las últimas casillas de votación se cerraron aproximadamente a las 18.55 horas. Después de dar los resultados preliminares, Bania Contreras declaró. Esta consulta logró vincular a más de 60 organizaciones de la ciudad y tener el apoyo de organizaciones especialistas en derechos o planeación de la ciudad a nivel nacional e internacional. Esto es el resultado de 10 años de trabajo que busca un cambio de la movilidad por un esquema más sustentable. Aproximadamente a las 19.40 horas, el consejero presidente del IEPC Jalisco, Guillermo Alcaraz Cross, dio a conocer los resultados de esta consulta ciudadana. El resultado de hoy me parece que refleja el resultado de todo este proceso. Les participo que tuvimos una participación de 22.142 habitantes. De estos, 17.274 decidieron opinar por el sí a la permanencia de la ciclovía por la avenida General Marcelino García Barragán. 4.868 decidieron participar, opinar porque no permanecieron la vía. Y bueno, es claro, los tapatíos estamos convencidos de la movilidad no motorizada. El costo de la consulta fue de 1.727.429 pesos, el cual fue tomado del presupuesto asignado para el IEPC. ¡Siga la ciclovía! Con imágenes de Daniel González, reportó para Tráfico ZMG, Karen Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!